Esta es la oportunidad para que aprendamos de identificación de actores políticos, análisis de problemas del sector público y la propuesta de soluciones en el marco del Congreso de la República y las entidades que lo acompañan. Se trata del microcertificado en trabajo legislativo, lobby político y técnicas de negociación. Es la oportunidad para que aprendamos los pasos y procedimientos con los cuales atender los retos de este país. Se trata de oportunidades altamente valoradas, con las cuales van a tener herramientas de saber y de saber hacer. Son herramientas prácticas para implementarlas en el curso legislativo a través de proyectos de ley, actos legislativos y las funciones propias de control político. Las van a poder usar tanto en el Congreso de la República como en la Presidencia y demás entidades del Ejecutivo, los órganos de control y las empresas que desempeñan funciones de lobby político. Por tanto, la invitación es a que la inscriban. Van a poder usarlas para fortalecer su hoja de vida y también en el marco de las entrevistas que realicen por el resto de sus vidas profesionales.